Muy buenas a todos, yo soy Andy y hoy os traigo más una partida aquí en Seco B el Galinero Hoy jugando con la Scorpion La he customizado un poquito Espero que os guste la partida, si es así ya sabéis dejar vuestros likes, comentaros, suscribiros al canal que me ayudas muchísimo Y también dejaré una lista aquí de Spotify por si os gusta la buena música Adivierto, no hay música popular, ¿vale? Hablamos de los 70, 80, 90, si os gusta la buena música, seguir la lista Y si no, con que me deis el pulgar arriba, ya estoy contento Dentro, dentro y empezamos Yo soy pata corta, que me mata Pasa, pasa Dame la mano, va Es que los pedaños aquí son la mierda ¿En serio? Empieza B without the water pegaje Está bien, buenísimo, buena buena Fabri, 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 cubre ahí, eh Mirame arriba, Dani Chris, Alex, perdón Fabri, 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 Fabri Fabri, 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 Fabri Fabri, 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 Fabri Fabri, Fabri, Fabri Fabri, 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 Fabri Fabri, Fabri, Fabri Fabri, 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 Fab Uno más Ah, era tú, cabrón, perdón Aquí, a tu derecha Aquí Fondo izquierda, fondo izquierda Hay uno en el bidón izquierda Abajo ¿Qué estaba? ¿Pero? ¿Qué estaba ahí? A ver, tío, no te podía dar de mí Vamos, vamos, por eso Cuenta Otro Por la cuenta ¿Cómo que no me he disparado? Yo pensaba que me pondría fino ¿Cómo que no me he disparado? ¡Suscríbete al canal! Eres un maquinar ¿Por qué? No sé, me has matado unas cuantas veces Eres rápido Y no se me vea apenas Aunque se te vea Dices que cabrón Te quitas bien ¡Suscríbete al canal!